Sí, claro, empezamos el año muy bien, con una victoria, para tener un poco de confianza y ir a Arabia Saudita con confianza. Hemos empezado muy bien el partido, marcamos ese primer gol y la segunda parte fue complicado para nosotros, pero bueno, defendimos muy bien, no encajamos gol, eso es muy importante, los tres puntos. Eso es una cosa muy importante para nosotros, para la afición, de intentar ganar todos los partidos aquí en Mestalla con la ayuda de nuestra afición. Sabemos que aquí es un campo muy difícil para los otros equipos. Por ello vamos a dar todo ahí en Arabia Saudita, vamos a intentar ganar contra Madrid, claro, y podemos hacerlo. Gracias.